Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Torres y seré vuestro formador en esta introducción al ecosistema de Hyperledger Besu. Esta tecnología pues iremos recorriéndola poco a poco a medida que avancemos en el curso, pero antes de nada vamos primero un poco a presentarme, a ver quién es este tal Sergio que nos está contando qué es Hyperledger Besu. Bueno, pues ¿qué tal? Me presento, soy Sergio Torres, soy ingeniero informático y en concreto llevo trabajando en el mundo del blockchain unos 6-7 años más o menos. Sí que al principio tocando muchas más tecnologías, un abanico muy amplio de tecnologías siempre enfocado al ámbito business, al ámbito privado, de ahí que me haya especializado más en el mundo Hyperledger, ya veremos por qué es el mundo Hyperledger y no Hyperledger Besu solo. Y en concreto en esta andadura de estos 6-7 años pues he visto infinidad de proyectos blockchain. En concreto actualmente estoy trabajando en Telefónica en proyectos blockchain privados, también conocidos como DLT, con tecnología Hyperledger y otras tecnologías y voy a explicaros desde cero en qué consiste este Hyperledger Besu. Bueno, los requisitos que tenemos que tener para seguir el curso evidentemente serán conocimientos de informática porque el blockchain es algo como que requiere de recopilar varios tipos de conocimientos de informática, de programación, de redes, de seguridad... En fin, nos hace falta tener mínimo esos conocimientos básicos de informática para que no nos suele todo a chino. Entonces, con esos básicos ya podremos comenzar. Evidentemente, si queremos hacer la parte práctica, que entiendo que queremos hacerla, tendremos que tener un PC para virtualizar una máquina o un servidor en el cloud, también nos servirá. Yo prefiero un servidor en el cloud evidentemente porque es una máquina limpia, parto desde cero, si quiero la reinicio, si quiero la apago... También en el local, pero no dependo de los recursos hardware de mi equipo físico. Entonces, yo lo voy a hacer desde un servidor cloud. Y evidentemente, conexión a internet, ¿no? No solo para si tenemos que ir al cloud, sino porque nos conectaremos a la blockchain que despleguemos. Ya iremos viendo. Y bueno, en cuanto al índice que vamos a seguir, evidentemente, como todo curso al principio, tendremos una introducción en la que situaremos Hyperledger Vesu en el ecosistema general de blockchain. Veremos qué es aquello que os he comentado del mundo de Hyperledger. Veremos los conceptos clave de Hyperledger Vesu y por qué se diferencian de otras blockchains. Y para finalizar la parte práctica, desplegaremos una red de Hyperledger Vesu y nos pondremos a desplegar smart contracts y hacer transacciones con nuestra propia red creada. Y hasta aquí el vídeo de introducción a Hyperledger Vesu. Si te ha gustado, haz clic en el botón y sigue nuestro curso completo en Open Webinars.